Ya lo que hizo la estúpida de tu mamá, estábamos comiendo milanesas con papas fritas y cada dos minutos nos ponía sal, y era raro, y sentíamos gusto a batata. Bautita le dijo, ¿pusiste batata? Y ella dijo, no, cada dos minutos ponía sal, 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 nos iba a intoxicar, para que cuando terminemos de comer, diga, ¡estaban ricas las papas fritas con azúcar! ¡Les puso azúcar, les doy sal! ¡Azúcar!